Desde mi percepción ha sido una experiencia increíble, con muy buenos espacios abiertos al público, donde nos pudimos comunicar desde la historia de Violeta, con distintas temáticas sociales, de activismo, artísticas, creativas, como lo que estamos viendo ahora, acompañándonos con su música. Esta segunda experiencia fue tan emocionante como la primera, estamos muy agradecidos por todos quienes participaron, ha sido un trabajo arduo, pero muy satisfactorio y lindo esta unión entre todos estos museos, municipalidad, el INBA, el colegio también. Para mí es muy emocionante recorrer todos estos lugares de Matucana que por un lado nos recordaban a la Violeta, pero por otro lado también volver a lugares que están aquí en la historia de la ciudad, de la historia de Chile. Ha sido muy emotivo. La iniciativa me parece excelente y ojalá otras instancias que estén conectadas con la memoria, con la cultura, con el arte en general, también recuperen, digamos, estos espacios. La iniciativa me parece excelente y ojalá otras instancias que estén conectadas con la memoria, que igual Violeta nos interpela a todas, a todos, ¿no? Entonces, desde un principio los participantes se vieron muy participativos, muy involucrados, porque de alguna manera estamos todos conectados con la historia de Violeta, así que hacerlo además, aterrizarlo a esta memoria, a una memoria del bar, a una memoria en el espacio público, creo que es un ejercicio que no se hace tanto con la figura de Violeta. Violeta debería estar mucho más presente en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestros espacios de memoria, en el espacio público. El primer momento las personas recibieron muy bien todo el recorrido y como el recorrido va un poco hablando de distintas etapas de la vida, entonces era como una emoción diferente en cada momento. Pasamos por el barro Sarana, después fuimos al Museo de la Educación y ahí vimos un poco ya más cuando Violeta llega a Santiago y luego ya terminar acá con su obra como florecida. Y ya después acá que tuvimos a un cantor y estuvimos cantando, que nos dieron esto, me quedé con el corazón muy, muy, muy llanito. Me recuerda esto un poco una frase de Salvador Allende que en algún momento, me parece que en el año 1952, dijo que un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Y justamente la recuperación que hace este conjunto de instancias de la memoria, la recuperación de la memoria de este conjunto de instancias como el Museo de Violeta Parra, en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, en la Municipalidad de Santiago, etc. Es un trabajo conjunto muy interesante desde el punto de vista de la recuperación de la memoria para las futuras generaciones.